Prepárate para que enfrentemos juntos entre abril y septiembre de cada año los episodios críticos de contaminación atmosférica en Temuco y Padre Las Casas. Recuerda que en preemergencia y emergencia no se pueden usar calefactores a leña. Y recuerda también que si vas a usar leña en cualquier otro día del año, solo se pueden utilizar calefactores a leña certificados por la SEC, que entregan seguridad y cumplen con las normativas de emisiones. Calidad de aire es calidad de vida para Temuco y Padre Las Casas. Gobierno Regional, Ceremi de Medio Ambiente, Región de la Araucanía.